Para mí es un placer, un honor también cantar al lado del maestro Antonio Oster, le doy de este tema, un maravilla, a todos ustedes. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez te ofendí, la flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez te ofendí, la flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión de sonreír, pero detrás de todo eso hay amigos y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir, he mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Gracias. Música El compañero del sonido, por favor, que le hagas un poquito de volumen al micrófono. Música 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 Que no debía pretenderla, me lo hicieron comprender. Música 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 ¿Cómo va a sentir bien este muchacho? Y en las maracas Rupa Demasiado Por lo demás Nos tenemos rivales Y este sonido matador Que el amigo Luis Alfredo Amigas y amigos Todas y todos ustedes Han hecho posible Este gran evento Lo máximo del tercer milenio Gracias a quien Alvino Baza Y vamos a tener algo más bonito Porque seguimos rescatando Nuestra cultura, nuestro folclor Nuestra música llanera Para el 24 de enero Alvino Baza Vamos a seguir aportando Un grano de arena Sol y Baza Tenemos que hacerlo mejor Porque si no nos quieren Nosotros nos queremos Carajo Y señor Así que en nombre de Dios A ese que le damos las gracias Constantemente Y a esta gente Que se prestaron Para este gran evento Ya nombrados Por lo demás Esto fue Con el floreo del llanero En la pista Los perros de agua Con el floreo del llanero Y a esta gente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.